3, 2, 1, Ronda 5, capturar el objetivo, más volumen El bombita es que se está muerto eh, la medida que es muy útil Cuidao en aros, cuidao en aros Lanza, lanza, vida tienes? Bien, perfecto Vale, está el soldado, está fuera Mientras se quede fuera y no nos puede agarrar, mira Su soldado de ahí no les está haciendo mucho favor El reaper tío, que buena Cuidado que ellos tienen ultias buenas eh Uy, el soldado está casi, lo tienes ahí casi Vale, el soldado se ha ido de ahí eh El soldado está... No, la diva está aquí arriba Encima nuestro Un bombardeo inminente Muy buena No se oye No se oye Tía tío, muy buena Está muerto, está muerto No se oye 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 Si te fijas están minados todos separados Y eso es un error No pueden hacer eso Gamari, Gamari y Lucio Ya falo Cuidado con el soldado que puede tener ulti, eh? No, lo ha tirado ya. Ripper detrás. Este es el que a mí me preocupa. Uh, mierda, 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 mierda. Buena, joder, que buena tío, Lucio. Que buena tío, que buena, joder. Pedazo remontada, tío. Ya ves.